Música ¿Quién es la mujer más linda? Tena, 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 tena ¿Quién tiene los ojos verdes? Tena, 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 tena Peña y dulce como miel Tena, 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 tena Tena cabeza en los pies Tena, 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 tena Música Música ¿Quién es la mujer más linda? Tena, 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 tena ¿Quién tiene los ojos verdes? Tena, 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 tena Peña y dulce como miel Tena, 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 tena De la cabeza en los pies Tena, 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 tena Música ¿Quién es la mujer más linda? Tena, 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 tena ¿Quién tiene los ojos verdes? Tena, 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 tena Bella y dulce como miel Tena, 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 tena De la cabeza en los pies Tena, 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 tena Música Ok, así que continúa el sabor Para que usted siga bailando esta noche Y disfrutando, pasándolo bonito Vamos a continuar con más éxitos musicales Que traemos para compartir con ustedes Con el siguiente tema Que suena Música Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quiero olvidarme de ti Quiero hacerte una confesión Sinceras Yo sigo alterándote como ayer Te quedaré Para que yo te lo viví Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Te quedaré Para que yo te lo viví Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Ay, ay, chiquitita Pues te di todo mi corazón Sincero Yo nunca puedo olvidarme de ti Quiero hacerte una confesión Sinceras Yo sigo esperándote como ayer Y me quedaré Tan tranquilo Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Ay, me quedaré Tan tranquilo Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Música Tan pequeña Tan tranquilo Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña Tan tranquilo Sin ti no sé Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Sin ti no sé Subtitulado Sin ti no sé Wan Yo no sé qué le pasa a Mariela, que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela, que el trabajo ya no le interesa Si la mano le duele la muerte, el trabajo ya no le interesa Ella viene con ganitas de bailar, que el trabajo ya no le interesa Ella viene con ganitas de bailar, que el trabajo ya no le gusta Ella viene con ganitas de bailar, que el trabajo ya no le gusta No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida, que el trabajo ya no se va a enborrachar Pero si le gusta la bebida, que el trabajo ya no le interesa Ella viene con ganitas de bailar, que el trabajo ya no le interesa Ella viene con ganitas de bailar, que el trabajo ya no le interesa Ella viene con ganitas de bailar, que el trabajo ya no le interesa Ella viene con ganitas de bailar, que el trabajo ya no le interesa Ella viene con ganitas de bailar, que el trabajo ya no le interesa Ella viene con ganitas de bailar, que el trabajo ya no le interesa Ella viene con ganitas de bailar, que el trabajo ya no le interesa Ella viene con ganitas de bailar, que el trabajo ya no le interesa ¡Gracias!